Y lo que no es de voluntad, que no sea de fuerza mi amor Ay te estoy llamando porque me puse a pensar Que es algo absurdo continuar con esta relación Al fin y al cabo lo que inicia tiene que acabar Y también siento que tú sientes que esto ya murió Y nos llamamos solamente a ser para pelear Ya no hay confianza y ocultamos ni que un saludo Si sales por tu cuenta nunca quieres contemplar Y hasta me inventas las mentiras que también te invento yo Que no sé qué pasó, que no sé qué pasó Fue cuando entré a revisar que un mensaje llegó Como me mientes tú, también te miento yo Digamos la verdad que esto ya se acabó Que me iba a descargar y no había cargador Y pa' qué aguantar más no puse en modo avión Como me mientes tú, también te miento yo Digamos la verdad que esto ya se acabó Hoy nos llamamos si es para pelear Ya no hay confianza y ocultamos ni que un saludo Si sales por tu cuenta nunca quieres contestar Y hasta me inventas las mentiras que también te invento yo Y hasta me inventas las mentiras que también te invento yo Hoy nos llamamos si es para pelear Y hasta me inventas las mentiras que también te invento yo Como me mientes tú, así te miento yo Digamos la verdad que viva, mate Bolívar Quiero que viva Oye, morenosa Oye, morenosa Toque el aluquismo Para sus seguidores Alcalde José Altaona Y Tararote Peleamos con los Judas Y ellos mismos se ahorcan Ay, mi muchacha ¿Dónde están los seguidores de Lucas? A ver, los seguidores Tóquenle bonito, compadre A sus seguidores Tóquenle, 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 tóquenle Tóquenle Y Checha Reyes Y Elberita Cartagenero, carajo Tóquenle, 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 tóquenle Ay, no vamos a ganar un Oscar contra esta actuación No vamos a ganar un Gravi de tanto inventar ¿Tú crees que yo voy a creerte ese película? Que te lo crea tu madre porque ya esto aquí no aguanta más Que no tenía señal Que no sé qué pasó Que cuando el televisor yo me salí llegó Como me vienes tú, también te vienes yo Digamos la verdad que esto ya se acabó Que me iba a descargar y no había cargador Y para que aguantara más no puse nada más yo Como me vienes tú, también te vienes yo Digamos la verdad que esto ya se acabó Como muchachos Como ustedes, Javier Montista Javier Montista La canción de las quince mentiras en menos de diez segundos Que no tenía señal Que no sé qué pasó Fue cuando entré a revisar que un mensaje llegó Como me mientes tú También te miento yo Digamos la verdad que esto ya se acabó Que me iba a descargar Y no había cargador Y para que aguantara más no puse nada más no puse nada más yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!